En el siguiente ejercicio vamos a ver cómo mostrar un icono de la librería que cuenta el programa. En básico cogemos el bloque mostrar icono, lo situamos en el evento de al iniciar y ya podemos seleccionar el icono que queramos mostrar. En este caso voy a mostrar un icono de una tijera.